Lorena, a ver si estás a cena, que me están esperando las amiguetes de maino de juerga Mirá, harta me tienes ya, harta ¿Harta? ¿No te crees que esto es una camisa bien planchada? Si ya me lo decía mi madre, te vas a casar con la más tonta, chiquillo Esto se va a acabar, es que un día de estos te la voy a cortar Lorena, Bobby Se separan a gritos por un dolor y un poquito Se separan a gritos por un dolor y un poquito Dando patadas al aire, como si fueran poquito Dando patadas al aire, como si fueran poquito Y no me vuelven a hablar, no me vuelven a mirar Y no me vuelven a hablar, no me vuelven a mirar Se cabrean con la gesta, la última cena le voy a invitar A nuestra medida es aquella mis tripajas tan soleas Que no te fueran nunca, quisieran que nos mantuvieran Quisieran que siempre les cuidaran Ya podéis disfrutar de lo que vais a cenar Coriréis por la mañana Ya podéis disfrutar de lo que vais a cenar Coriréis por la mañana ¿Qué le has hecho a mi salchichón? Que parece que es chorizo ¿Qué le has hecho a mi salchichón? Que parece que es chorizo Y cara a cara, es tu misma cara Debajo de la compra tengo el puñal Soy como el aire sin detenerme Y que no me veis Es todo un chollo Nos trae papeo y nos sienta bien Que no se fuera nunca, quisieran que nos mantuvieran Quisieran que siempre les cuidaran Ya podéis disfrutar de lo que vais a cenar Coriréis por la mañana Ya podéis disfrutar de lo que vais a cenar Coriréis por la mañana ¿Qué le has hecho a mi salchichón? Que parece que es chorizo ¿Qué le has hecho a mi salchichón? Que parece que es chorizo ¿Qué le has hecho a mi salchichón? ¡Saxa!